Madriestas, bienvenidos a un nuevo 10 Things en el que os vamos a contar todo lo que tenéis que saber acerca de nuestro nuevo delantero, José Lu. ¡Comenzamos! Y como siempre, vamos desde el principio. Nombre completo, José Luis Mato San Martín, nacido en Stuttgart, Alemania, el 27 de marzo de 1990. En la temporada 2010-2011 se une al Real Madrid-Castilla y además ese mismo año se convierte en máximo goleador del equipo junto con Álvaro Morata. En su extensa carrera deportiva le hemos visto jugar en la Bundesliga con el Hoffenheim, con el Eintracht y el Hannover, pero también ha jugado en la Premier League con el Stoke City y el Newcastle y además le hemos visto en España con el Alavés, el Celta, el Depor y, como no, el Español. Debutó con el primer equipo del Real Madrid en mayo de 2011, en el minuto 85 ante la Unión Deportiva Almería y le bastaron tan solo dos minutos para anotar su primer gol, asistencia de Cristiano Ronaldo. Durante la temporada pasada con el Español disputó un total de 34 partidos, anotó 16 goles y dos asistencias. Como dato curioso, cuando se incorpore al equipo va a tener a un familiar muy cercano en el primer equipo y es que Dani Carvajal es su cuñado. Vamos a destacar ahora uno de sus récords y es que tiene el doblete más rápido de la historia de la selección española de fútbol. Le bastaron tan solo 4 minutos y 15 segundos. Lleva al Real Madrid en el corazón y así lo demostró cuando se plantó en la final de París como aficionado para animar a los blancos y como no pudo disfrutar de aquella final en la que ganamos la 14. Durante sus partidos a los pies del delantero podemos ver estas botas, las Adidas X, las elegidas por José Lu para anotar todos los goles y esperemos que sean muchos con el Real Madrid. Y por último felicitarle porque ha conseguido con la selección española la Nations League 2023, campeonato en el que además ha sido protagonista. Y por último un dato más que os quiero dejar y es que es el máximo goleador nacional en nuestra liga con 16 tantos. Y esto es todo lo que tenéis que saber acerca de nuestro nuevo delantero, 10 cosas importantísimas que no se os olviden y como siempre madrista si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.